Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al municipio de Tías, vamos a hablar con el concejal de Coalición Canaria, con Amado Vizcaíno, que bueno, como uno cuando se está en la oposición, pues saca lo que se dice el hacha, el cuchillipo para dar un poco de cera, que se dice, en el sentido de criticar los fallos o errores que pueden tener la gestión, en este caso el grupo de gobierno que lidera José Juan Cruz, a ver, así que pasamos a hablar con Amado Vizcaíno. Amado, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ahora desde otro lado, desde la oposición. Desde otro lado estuvo bien estar dentro porque ahora se conoce más el funcionamiento del área interna del ayuntamiento y a la hora de estar fuera juegas con ventaja. Vale, entramos ya porque nos ha llegado una especie de denuncia, bueno, de agentes de la policía o la policía local de Tías, lo que vienen a decir es que casi amenazan con no hacer más horas extras. Y antes de que lo explique yo, yo creo que tú lo vas a explicar mejor. ¿Por qué de esta amenaza? Hay un conflicto abierto con la policía local. Siempre han estado estos informes del interventor. Ellos tienen unos turnos de trabajo y unos coeficientes reductores que hay que aplicarles a esas jornadas, en los cuales, pues según el interventor, pues ahí tiene que hacer un número de horas y ello es el cómputo anual de horas, supuestamente no es el número total de horas que tienen que hacer. El interventor hasta ahora lo que ha hecho es informarnos, advertirnos de que no se estaban cumpliendo los turnos. En esta ocasión ha hecho un informe bastante fuerte en el que viene a explicar que se está prácticamente prevaricando con el número de horas y este informe, lo malo que incluso se ha filtrado a la prensa por parte del gobierno para usarlo en defensa de que no son capaces de resolver este conflicto, que es un conflicto bastante grave que estamos teniendo ahora mismo en el municipio de Tías. Claro, pero la policía lo que dice es que sí hace esas horas, porque también muchas de esas horas están en turnos salientes de noche y ellos dicen que cumplen con la normativa. Sí, porque esa es la discrepancia que tiene que resolver la parte política y es lo que hay que achacar ahora a Pepe Juan y a Mame Fernández en especial, que es el concejal de la policía, porque así expresamente lo pidió. El interventor en su informe hace referencia a 37,5 horas semanales que tiene que hacer el funcionario. Sin embargo, los funcionarios del Ayuntamiento de Tías, está aprobado por pleno de que tienen que hacer 35 horas semanales, no son 37 horas y media. Entonces ya el porcentaje bajaría de las 1.642 horas que dice el interventor a las 1.533 que están aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Tías. Y a esas 1.533 horas, pues había que explicarle, nosotros en una mesa de negociación desde el 2017 que empecemos a negociar con ellos, en el 2018 se terminó aprobando, se aprobaron unos turnos de 6 días trabajados, 5 libres, un 6-5, de los cuales 4 de esos días, o sea, 2 son de mañana, 2 son de tarde y 2 son de noche. A los de tarde y a los de noche y a los días que te caigan en festivo, sea domingo o sea cualquier otro festivo, pues hay que aplicarle unos coeficientes reductores que están aprobados por una ley del Estado, ¿no? Es verdad que nosotros no hemos pasado ese convenio por el Pleno del Ayuntamiento de Tías, quizás ese ha sido un poco el error nuestro, pero sí es verdad que los coeficientes reductores que se están aplicando están aprobados por ley y es de, creo que es 1.35 por la nocturna y 1.75 por la festiva. Entonces cuando tú aplicas esos coeficientes reductores a las horas extras que han hecho los policías, pues ya todavía aumenta el número de horas efectivas y resulta que según sí se cumplen las horas extras, pero sin embargo tenemos, y en la nota de prensa de ellos lo explica muy bien, claro, el número de horas solo se les reclama a aquellos policías que realmente hacen horas extras, porque luego tenemos policías, se dedican a jefatura que no tienen que hacer horas extras o a trabajo administrativo que no hacen horas extras y al final, pues a esos policías no se le aplica, igual que pasa con los trabajadores municipales, incluido el mismo interventor, por ejemplo, ellos trabajan las 35 horas semanales, pero luego en verano y en las navidades también tiene una reducción de jornada que supuestamente es una hora recuperable y que tampoco se recupera. Entonces es toda la pescadilla que se muerde un poco la cola y el problema que estamos teniendo es que es un grave problema de seguridad que no se está abordando con la intensidad que se requiere. No, yo por eso mismo voy a pedir que Pepe Juan revise un poco su pacto de gobierno y que al concejal de la policía, pues de hecho que le quite el área de policía, porque en todo este conflicto que llevamos abierto ya hace dos meses, porque estamos hablando de las horas extras de septiembre y octubre, pues se han reunido dos horas y media, tres horas en dos asambleas que han hecho con la policía, esto es un problema que hay que sentarse, crear una mesa de negociación, incluso invitarnos a nosotros de la oposición a la hora de aprobar un nuevo reglamento quizás que sea necesario para la policía para resolver este problema, porque nos estamos viendo que hay turnos de trabajo que no hay policía en la calle. Es que lo que tú dices es que no hay efectivo. No hay efectivo, no, no, es que ha habido turnos en los que solo está la jefatura abierta pero no tenemos ninguna gente patrullando. Hay turnos que a lo sumo tenemos dos agentes y hay algunos en los que solo ha habido una persona para patrullar todos los municipios y eso conlleva un riesgo de seguridad porque al final estamos hablando de un municipio, 20.000 vecinos, 30.000 camas turísticas y un montón de pueblos dispersos, nosotros necesitamos tener agentes en la calle y así mismo, porque todo este conflicto también se ha abierto un poco, por culpa o no por culpa, sino con la buena intención que tuvo Mame Fernández al principio cuando él llegó a la policía, él era partidario de que había que reforzar la presencia de policía en la calle, entonces él ordenó como concejal de policía que hubieran dos patrullas en cada turno en la calle, pero claro, los mismos mandos en su momento ya le dijeron que no podía ser, que no daban los números, que ha habido muchas jubilaciones, cinco concretamente en el 2019, hay cuatro bajas graves que no han podido trabajar durante el 2019, estamos hablando de nueve efectivos menos solamente en el año 2019, entonces no le podemos pedir peras al Olmo porque no tenemos agentes, tenemos 51 agentes, 35 efectivos a lo mejor para hacer los turnos y no hay buenos recursos para cubrir lo que realmente deberíamos cubrir, porque estamos hablando que nos harían falta una media de unos 100 policías para poder cubrir lo que es los diferentes turnos con la seguridad para los vecinos, pero también que no hay que olvidar la seguridad para los propios agentes, imagínense, un agente solo en la calle se encuentra con un problema que sea medianamente grave, la gente tiene que intervenir y está solo, no tiene un refuerzo de alguien detrás que le refuerce en un momento dado. Y no va a haber nuevas incorporaciones, el grupo de gobierno no... Sí, se va a incorporar, nosotros saquemos dos plazas, dejemos preparadas cinco más que ya salieron, pero esas cinco plazas se incorporarán quizás a la policía a mediados de este 2020, pero hasta entonces tenemos un problema grave de seguridad, entonces no vamos a decir grave de seguridad porque hasta ahora, qué es lo que hay que avalar y es lo que me parece feo que se haya filtrado este documento de las horas extras porque están dejando, algunos policías los están dejando, parece que son gente que nada más quiere estar por el dinero, cuando ellos realmente, muchos hacen el esfuerzo porque les gusta su profesión, les gusta su profesión y comprenden de que tienen que quitarse días libres para hacer horas extras, pero obviamente esas horas extras las quieren cobrar también y estamos hablando de que se ha hecho un esfuerzo personal por parte de muchísimos policías para poder dar el mismo servicio que daban antes de que se jubilaran, antes de que hubieran estas nueve, antes de que hubieran estas cinco jubilaciones que han habido en el 2019, o sea, están haciendo un trabajo extra para la seguridad del municipio y cuando calculas la parte económica de los cinco que se han jubilado y las plazas que hay vacantes como la del subinspector, pues al final las cuentas, no sé si sale más barato, poner más policías o incluso apoyar a estos que quieren trabajar y pagarles sus horas extras. Bueno, vamos a dejar este asunto ya, digo, porque además lo que dices, ha solicitado ya directamente que se le retiren las competencias, ¿no? Eso ya, no sé si una oficialidad lo vas a hacer por un conducto. Sí, lo voy a hacer, no por conducto, lo voy a hacer vía a los medios, porque al final es la opinión pública, y porque yo, sinceramente, yo considero que es un problema que hay que sentarse, yo no digo que no sea un problema que viene de atrás, pero sí es verdad que hay que sentarse y abordarlo, porque lo que no podemos permitir es que haya uno o dos agentes en la calle en un turno, poniendo en riesgo la seguridad del municipio y la seguridad de los propios agentes. Bueno, vamos a otros temas que hay mucho más y se nos va el tiempo. La avenida, la avenida ha sido otro de los temas que también se le ha venido un poco encima al grupo de gobierno, también en este caso al concejal, tanto al alcalde como al concejal Mame Fernández, porque también tiene turismo y tú también, era el área que tú llevabas. ¿Se han sanado los problemas que se estaban detectando en las obras de la avenida? Bueno, ahí siguen trabajando supuestamente, aunque a pesar de todo, estuve ayer en Matagorda y según me dijo uno de los comerciantes, pues oye, me dicen, mira, ver qué pasa, que llevan todo el mes de diciembre sin trabajar en esta zona, que no tenemos luz, que hay zanjas todavía, que tenemos un grave problema, que es una zona de gran afluencia y que se tienen que poner las pilas para trabajar, pero luego hay incumplimientos que son completamente claros y efectivos, por mucho que ellos digan que se pueden subsanar, que los pliegos lo permiten, las modificaciones se permiten, pero el que no se haya levantado el antiguo pavimento, pues eso supone que la empresa, o no la empresa, el ayuntamiento se ahorra 122 mil euros, que me imagino que harán alguna modificación para ampliarlo en otro lado. Pero luego también está la parte de la vegetación, ahí el problema que tenía ese paseo eran las palmeras, que realmente estaban levantando todo el suelo. Las raíces, sí. Porque la palmera al final tiene el agua arriba y la raíz corre hacia arriba, la palmera tiene una raíz bastante fuerte y es la que estaba reventando. ¿Y no se han quitado las palmeras? No se han quitado las palmeras, ni se han puesto la vegetación nueva, ni las canalizaciones de agua nueva para esos jardines nuevos que se iban a hacer, que planteaban que creo que eran una media de unos 100 árboles nuevos que iban allí, de un tipo de árboles más acorde a la zona, con raíces más finas y más acostumbrados al salitre y a la salinidad. O sea, entonces ahí hay otro incumplimiento que no se está cumpliendo. Hay que revisar muy bien el contrato y luego, claro, luego los tiempos tampoco se están cumpliendo. Ya empezó otra obra que es la del Hotel San Antonio, Avenida Noruega, Avenida Italia, con el carril bici. Esa de momento parece que la están llevando, pero luego hay obras, por ejemplo, la calle Roque Nublo y calle Los Afrechos, que están en el pueblo de la Tignosa, o una obra adjudicada a día de hoy. Y tampoco ha empezado la obra. Lo único que hicieron fue quitar el cartel anunciador que estaba desde antes de las elecciones, siguió el proceso, se adjudicó la obra, pero han pasado la fiesta y no se ha visto mover nada en lo que es el pueblo de la Tignosa. Y estamos hablando de que allí las aceras, pues teníamos un problema, porque aquella acera se cae bastante gente en la calle Roque Nublo, pero luego se hablaba de que a la calle Los Afrechos iba a pasar de hacer un solo sentido para habilitar todo un carril en aparcamiento, porque uno de los problemas que tenemos en Puerto del Carmen son los aparcamientos. Ahora íbamos a hablar de aparcamientos. Esa era una de las obras que no iba a estar al gusto de todos, porque se cambiaba una calle a un solo sentido, pero habilitaba al menos unos 40 aparcamientos más en la zona del pueblo. Claro, porque esa zona ya no tanto, pero sí en la zona de La Perla y la zona del Fariones, ¿a ti se te criticó, el grupo de gobierno se criticó mucho la falta de aparcamientos y no salían esos parques? No sé si tú ves que se está haciendo algo. No, no se está haciendo nada, más allá de la obra privada de lo que era la antigua Perla, que esa obra quedó ahí y ya los sucesivos convenios que se fueron firmando y ya empezó la obra, afortunadamente, pues dentro de poco tendremos esas 300 plazas de aparcamiento. Pero lo que es obra pública no se ha hecho nada. Ya, lo del tema de debajo, entre el Barracudio y el Fariones se ha desechado. Eso se ha desechado, en el puerto de La Tiñosa había un compromiso en la anterior legislatura por parte de puertos de sacar un proyecto de debilidad económica para intentar construir un parque subterráneo o semisubterráneo en la zona de lo que es la Plaza del Varadero y luego la plaza que quedará como plaza y lo que se le ha dicho a puertos es que no están interesados tampoco en ese parking y que no quieren hacer esas plazas de aparcamiento allí cuando realmente son muy necesarias porque es verdad que siempre hablamos de los problemas de aparcamiento que hay en la avenida de las playas, pero es que a día de hoy el problema de aparcamiento también ha crecido en todo lo que es la zona del pueblo, especialmente los viernes cuando hay mercadillos. Puertos Canarios prohibió expresamente a que los titulares de los puestos aparquen dentro del parking del puerto y lo que conlleva es que por la mañana vienen, descargan y salen y aparcan en dónde, calle Teide, calle Roque Nulo, calle Los Afrechos, en todas esas calles del pueblo pues aparcan, pues el viernes es prácticamente mejor no mover el coche porque como lo muevas cuando llegas no hay aparcamiento, a pesar y luego tenemos que sumar que estas navidades afortunadamente pues el turismo ha estado muy bien en el municipio de Puerto del Carmen ha estado prácticamente todo lleno y eso conlleva también pues numerosos coches alquiler que es muy difícil aparcar, pero bueno, pero eso ya es un tiempo de bonanza, ya mejor haremos algún día el transporte público y haremos que los turistas no cojan tantos coches. Sí, esa es otra cuestión. El tema de los presupuestos, porque también queríamos saber un poco la opinión de Coalición Canaria de esos presupuestos, José Juan Cruz, bueno, como casi todo el mundo los catalogan sociales, que son evolucionadas, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo he estado mirando los presupuestos, de hecho el otro día me abstuve en lo que es la primera votación, me abstuve porque voy a presentar alegaciones y en base a que si me aprueban alegaciones o no me aprueban alegaciones, pues votaré probablemente en contra de estos presupuestos. ¿Por qué? Primero porque son un poco continuistas y nada más hay que coger el libro de los presupuestos del 2019 al 2020, está prácticamente lo mismo. Segundo, porque pasamos de tener cuatro asesores a tener seis asesores. Sí, es verdad que todos están a medias o nada, pero son seis asesores. La partida sube, la de asesores pues sube en 57.000 euros más al año y era algo que ellos criticaban. Yo no voy a criticarlo ni voy a hacer alegación a la partida de asesores, porque los permite la ley. Hay una cosa que los permite la ley, pero sí es verdad que tanto el Partido Socialista como Mame Fernández que criticaba mucho el tema de los asesores que teníamos nosotros, que eran cuatro, de los cuatro, dos eran profesionales técnicos, como ahora mismo ellos de los cinco que hay ahora mismo, uno es profesional, solamente uno, nosotros teníamos dos perfiles técnicos, que era un ingeniero y era el periodista. Luego había un asesor en turismo que era profesional del turismo, ¿no? En este caso Mame sí tiene un profesional del turismo, ¿no? Sí, pero no atiende, es un profesional del turismo, pero la diferencia del profesional de antes a ahora es por ejemplo que estas navidades, pues tanto los técnicos de turismo, el personal de turismo normalmente cogen vacaciones desde que llegan las navidades hasta después de Reyes y el asesor pues parece ser que también cogió vacaciones y el correo de turismo, por ejemplo, quedó hace tendido durante diez días porque a mí me han llegado llamadas de un turoperador en concreto pidiéndome información sobre la carrera de San Silvestre, si se iba a celebrar o no se iba a celebrar porque nadie le respondía al correo de turismo, eso no pasaba antes porque el asesor cubría al mismo personal de turismo, cuando uno se iba pues el otro estaba, entonces también se puede valorar como algo profesional y ahora mismo pues hay cinco asesores de los cuales tres son asesores de Mame Fernández, que el de turismo lo podemos valorar como persona profesional del turismo porque es verdad que es una persona que ha estado trabajando en el turismo y es profesional del turismo, los otros dos son personal de confianza que hacen su trabajo pero estamos viendo y por eso mismo encadeno también un poco con lo de la dimisión que iba a pedir o la revisión de oficio que él iba a pedir a Pepe Juan sobre el acuerdo puesto que el departamento de Vías y Obras pues tiene un asesor exclusivo para el departamento de Vías y Obras y vemos que no avanza y así en algunos temas. Sí, perdón, perdón. Y luego está lo de los concejales liberados, que es verdad que ahora somos más, somos más, son 11 concejales, antes habían 9 concejales liberados a diferentes jornadas laborales, ahora son 10 porque la ley aumentó a 20.000, superemos los 20.000 habitantes y tenemos 21 concejales avanzados en el pleno, eso supone que son casi 100.000 euros más al año pero lo que llama la atención es la subida de sueldo, la subida de sueldo que tanto criticaba Mames Fernández por ser uno de ellos, Mames Fernández criticaba mucho la subida de sueldo que tuvo el alcalde de Tías, el único miembro del grupo de gobierno que se subió el sueldo fue el alcalde puesto que cuando subimos de 20.000 habitantes la ley establecía unos nuevos mínimos, unos nuevos topes para el sueldo de la alcaldía, él se lo subió en su momento considerando que al pasar de 20.000 habitantes él debía tener el sueldo, un sueldo superior, ¿no? Entonces, y es el mismo sueldo que inauguró, por ejemplo, Pepe Juan cuando entró ahora de alcalde pero es que ahora se hace una subida de un 3% más para el grupo de gobierno, cosa que nunca sucedió antes, yo a mis cuatro años nunca me subí el sueldo, ni yo ni el resto de los concejales del grupo del Partido Popular y estamos hablando de que subirse el sueldo, pues estamos hablando de que en el caso del alcalde suben 1.650 euros más al año y en el caso, por ejemplo, de Mames Fernández como concejal de turismo que era lo mismo que he puesto, que ejercía yo, pues estamos hablando de casi 1.300 euros más al año que lo multiplicas por los 10 concejales que son y estamos hablando de que son unos 14.000 o 15.000 euros más que se van a ir en sueldos en órganos del grupo de gobierno, así lo expresé yo en el pleno el otro día de que yo consideraba que el grupo de gobierno no tenía que subirse el sueldo porque ya tenían un sueldo bastante bueno y que no se tenía que subir el sueldo sino aplicarse la subida a los trabajadores como se había hecho siempre hasta ahora, ¿no? Bueno, porque ahí también el tema de los, sí, ¿no? Porque todo siempre es espinoso, esto es lo de que siempre se critica cuando uno no está, dicen, ¿no? Lo de los sueldos, los salarios, lo de tal y después cuando llegan encima parece que todo lo que han criticado no se tiene en cuenta. Entramos en recta final y sobre todo porque cambiamos un poco más en clave política. Una de cuestión más personal tuya y otra más de cuestión de partido de coalición. Empezamos por la cuestión tuya. Bueno, ahora llegan, van a ser nuevos cuatro años en la oposición. Hay gente que dice que se te ha tocado desde el Partido Socialista. Oficialmente a mí no se me ha tocado en ningún momento. No había conversaciones en los bares. Ni incluso antes de las elecciones, si es verdad que alguna conversación siempre ha habido, ¿no? Oye, que deberías unirte un poco, pero bueno, a mí oficialmente si no hay... Quieren ya tenerte para visitar también. Si no hay un posicionamiento claro de que se sientan y hoy vamos a hablar de este tema, pues eso no lo ha habido, ¿no? Eso no lo ha habido. Si me han dicho algunos cercanos que oye que debería incorporarme al grupo de gobierno, de momento a mí, a oferta, claro, no la ha habido. Y sospecho de que aunque la hubiera, creo que los socios de gobierno, tanto Mame Fernández como Nicolás, pues tampoco estarían completamente de acuerdo porque perderían un cierto poder porque ya estaría el pacto más... Porque ya son prescindibles, ¿no? La verdad que yo el otro día en una tertulia en otro medio con Jorge Peña, que es asesor y consejero en el Cabildo de Podemos, yo felicitaba el trabajo que estaba haciendo Nicolás y su asesor porque así me lo trasladan los vecinos. Y cuando hablamos del presupuesto, es verdad que es el presupuesto más social porque la parte de servicios sociales sube enormemente. No así la parte de turismo, como decían que había subido. Yo he hecho hoy los cálculos y no ha subido. Ha subido la subvención al Club La Santa de 60 a 125 mil euros. Al parecer es porque se le debe una anualidad. ¿Por qué por el Airoman? Sí, por el Airoman. Ha subido la parte de las PEL y ha subido que nos integramos el consejo en esta plataforma de municipios turísticos que hay en Canarias. Es lo único que ha subido en turismo. Los otros gastos de turismo siguen exactamente lo mismo. O sea, no ha subido nada. No pueden vender eso como una subida, ¿no? Y deporte es igual. Las subvenciones deportivas siguen igual, los clubes deportivos igual, todo igual. O sea, el único que realmente ha trabajado para intentar mejorar lo que ya había o lo que está trabajando para intentar mejorar lo que ya había es Nicolás. Lo que pasa es que también la pregunta tiene su cosa porque, claro, está tan ajustada el tema del grupo de gobierno de José Juan que tú también, más todo el PP, puede haber una maniobra si se desestabiliza o si con mames para llevar. Entonces yo creo que no, José Juan quiere atar y... Hombre, lo lógico sería, lo lógico de cualquier gobierno es intentar atar, ¿no? Intentar atar el mayor número posible de consejales. Eso sería lo lógico. Puesto que está claro que por el lado del Partido Popular también se podría hacer una maniobra conmigo para intentar desestabilizar el gobierno. Sí, tocando algunas de las otras partes. Pero bueno, de momento eso, ni una cosa ni otra se ha hablado, ni una cosa ni otra se ha hablado, puesto que yo considero que la estabilidad, y lo dije, lo defendí en el anterior pacto cuando yo estuve en solitario con el Partido Popular, que yo decía que yo había firmado un pacto para cuatro años y que tenía que ser un pacto de cuatro años, y a pesar de que sí hubiera un movimiento, nunca se aceptó ningún movimiento de desestabilización, porque la estabilidad es lo que conlleva. Sí, sí, que permite trabajar y demás. Última pregunta. El tema de, bueno, ahora mismo, yo no sé si ahora mismo debe estar ya la cosa ya para aprobarse ya en las Cortes en Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, la investidura, y sobre el alero ha quedado ese no de anogramas y que Coalición Canaria aprobó en sus órganos por lo menos abstenerse, creo que era, ¿no?, más que nada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú eres del sector oficial? Vamos a ver, yo soy de lo que dice el partido. El partido ha dicho que nos debíamos abstener porque no había un compromiso con Canarias, y de hecho, ya no solamente que no hay un compromiso con Canarias, sino que ni siquiera ha habido unas palabras tranquilizadoras del gobierno de España. No ha habido nada, Canarias. En cuanto al problema con las aguas territoriales con Marruecos, no ha salido un personal del Ministerio de Interior ni ha salido Pedro Sánchez diciendo, Canarios, estén tranquilos, que a Marruecos no se va a quedar con las aguas canarias. O sea, a mí el corazón lo que me dice es que no se le vote o que no se permite a Pedro Sánchez ser presidente. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso con Canarias, porque no hay ese acercamiento que debería tener, esa seguridad que nos debería dar ante Marruecos. Y luego, sobre todo, por el discurso de Bildu. Ya más allá de la parte territorial con Cataluña y con Podemos, un discurso que utilizan mucho los populistas, son legítimos, todos los escaños son legítimos. Y yo no estoy contrario a lo que plantea ERC, siempre y cuando sea dentro de la Constitución Española y que se dialogue con ellos. Pero sí me preocupa un poco el discurso de Bildu y que se haga presidente Pedro Sánchez con las extensiones de cuatro diputados de Bildu. Ahí sí es verdad que me conlleva un poquito más. Pero tengo claro una cosa, este país necesita estabilidad y nosotros habíamos decidido en todas las islas que nuestro voto tiene que ser abstención y que luego ya cuando fueran los futuros, porque en cada cosa en este gobierno se va a tener que negociar, porque no hay gobierno clave. Muchos de los defensores de Anagramas lo que vienen a decir es que ella no ha cambiado nunca el discurso y ese discurso fue siempre oficial de Coalición Canaria y fue no y además por lo que dice porque se le rompió una agenda a Canaria, el Partido Socialista lo ha dejado además fuera de todos los órganos a Coalición. Es decir, ¿por qué darle una abstención? Y además dice, ¿se desmarca también? No sé, yo en ese sentido no le veo tan... ¿Por qué darle una abstención? Porque es sencillo. Los órganos de Coalición Canaria han votado y somos ocho islas, siete órganos realmente de momento, que han votado de forma anónima y que debíamos abstener. Y entonces, pues la persona de Anagramas que representa a todas las islas tiene que decir abstención. Simplemente por eso. Todos los demás, todos los mensajes que se están lanzando en redes apoyando a Anagramas, es verdad que mucha población está en contra, pero eso no quiere decir que sean votantes de Coalición Canaria. Incluso hay muchos que están apoyando a Anagramas que están en la península que podrían rebatirnos cualquiera de las cosas que hemos luchado nosotros en la península para conseguir algún derecho para Canarias. Pero sí es verdad que no podemos votar a favor, como está haciendo Nueva Canarias, me parece un insulto a Canarias, que se vote a favor a cambio de una promesa de cumplir el REF y las leyes orgánicas que implican y el Estatuto de Canarias, unas leyes que están aprobadas por ley, que eso no es que él se comprometa, es que lo tiene que cumplir y si no tendremos que ir a los juzgados, a la justicia para hacer que lo cumpla. Entonces el voto de Nueva Canarias sí me parece aberrante que ellos voten un sí. Ellos como mínimo tendrían que haber negociado. Primero que deberíamos haber negociado lo que es el voto juntos, conjuntamente, que no hubiera esa diferencia ya a las primeras de cambio, sino conjuntamente, porque Nueva Canarias debe recordar que el voto de Nueva Canarias también se le debe a los votos de Coalición Canaria, muchos de ellos de aquí de Lanzarote, y de Fuerteventura, y de Las Palmas. Y entonces debería votar conjuntamente con nosotros, deberíamos sentarnos en los tres estados, PSOE que es el que quiere gobernar, con Nueva Canaria y con Coalición Canaria, y exigir conjuntamente unos derechos y unas exigencias. Y si hubiera compromiso con Canarias, pues podríamos votar que sí. Pero si no hay compromiso, vamos a estrenernos que se cree gobierno, que ya llegarán ahora los tiempos nuevos, porque todo va a ser negociado, o sea, hay que negociar los presupuestos, hay que negociar mil cosas, porque no hay un gobierno con mayoría, es un gobierno en minoría, entonces habrá que negociar cada cosa. Pero la importancia ahora mismo es que se forme un gobierno, por eso mismo creo que la importancia del voto era la abstención. Sí, abstenerse, había gobierno y después ya empezamos a exigir. Que se formara el gobierno y luego ya nosotros nos ponemos en nuestro sitio, y no ahora intentando impedir un gobierno que no... y más después de que los órganos de la Policía Canaria se hubiesen pronunciado, porque Ana Abrama, yo la quiero mucho, pero... Pero el partido está por encima. Pero el partido está por encima, que los votos no son solamente de ella, sino son de todas las islas. Vale. Pues en este caso, Amado, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un placer es mío. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Amado Vizcaíno, acabamos un poco en clave política, ya lo decíamos, a nivel nacional, la Policía Canaria está siendo hoy en noticias, con esta sesión de investidura de Pedro Sánchez, y con ese no, que ese no es no, en este caso no de Pedro Sánchez, sino de Ana Abrama. El partido decidió en sus órganos abstenerse, y luego ya, si acaso, apretar un poco más, pero este caso también de Ana Abrama, por lo menos personalmente, creo que ya no ha cambiado el discurso, pero también, las cosas de su partido se las tienen que saber organizar. Y del resto, bueno, hemos hablado, ha criticado también los presupuestos, ha criticado esas obras en la avenida, lógicamente, Amado Vizcaíno, que viene del gobierno y que ya lo conoce, como empezaba la entrevista, pues ve determinadas cuestiones que no le gusta del nuevo grupo, sobre todo, ese problema de la policía local, con amenazas de no cumplir con las horas extras, por unos desajustes que ellos reclaman, y la verdad que, bueno, pues ahí tendrá el alcalde, José Juan Cruz Avedere, tendrá que saber jugar sus bases, negociarlo, sobre todo para la seguridad del municipio, hasta ver los propios policías y también, bueno, y de los que nos visitan también. Nos despedimos, pasen una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!